Señor, ponía en mi corazón algo desde ayer, que viene taladrando mi corazón acerca de la necesidad que tenemos los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? De ser transformados en nuestra manera de pensar. ¿Cuántos me dicen amén a esto? No podemos quedarnos, vivir en la iglesia, tratar de ser hombres y mujeres de fe, tratar de tener una vida cristiana victoriosa. Si queremos ser personas ungidas, si queremos ser líderes llenos del Espíritu Santo, ungidos, que obran milagros. ¿Cuántos quieren todo eso? Dios, es necesario que comencemos una poderosa y fuerte transformación en nuestra manera de pensar. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? Decile al de al lado, tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Decile al del otro lado y sacudile, así como para que diga, sí, la verdad que tenés razón. Y no lo dicen, no es por religión que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ah, bueno, ahora me cambié de religión, ahora tengo una religión nueva y tengo que cambiar mi manera de pensar. No, no es por religión, es un mandato de Dios. Decíle al de al lado, es un mandato de Dios. Hay que cambiar la manera de pensar para tener la vida que Cristo quiere que tengamos, para que logremos las victorias, para que tengamos unción, para que Dios pueda fluir en milagros, para poder tener ese poder en nosotros y etcétera, etcétera. Para poder tener comunión con Dios, necesitamos cambiar pensamientos que fuimos adquiriendo en la vida, pero que no están acordes, no están alineados con la palabra de Dios y con la mente de Cristo. El Señor dice, en el libro de Proverbios, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Quiere decir que como nosotros pensemos, vamos a hacer, vamos a actuar, vamos a sentir, vamos a decidir, vamos a hablar. De acuerdo a nuestros pensamientos somos, de acuerdo a lo que pensamos, hacemos, actuamos, sentimos. Necesitamos, necesitamos examinar nuestros pensamientos, nosotros tenemos adentro todo un circuito adentro de nosotros, un circuito muy organizado en nuestro cerebro. circuitos de pensamientos, circuito de emociones, circuitos de emociones, circuitos de recuerdo, circuitos de emociones, 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 circuitos de emociones tenemos. Por eso el Señor enfatiza tanto que necesitamos pasar un proceso de cambio en nuestros pensamientos. Encima venimos de un mundo, de una forma de vida contaminada, algunos deteriorados y algunos venimos con pensamientos totalmente extraviados de la voluntad y de la dirección de Dios. Algunos necesitan cambiar más y otros necesitan cambiar toda la manera de pensar. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Y cuántos están dispuestos a procesar con el Espíritu Santo y con la palabra poder procesar el cambio? ¿Me dicen amén? Si usted no quiere cambiar, no va a cambiar. Pero si usted decide pedir a Dios la ayuda para ser transformados y convertirse en una nueva persona, es esa persona que te va a llevar a la comunión con Dios, a la victoria, a la unción, al poder de Dios. ¿Amén? Necesitamos ser transformados. Dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Muy conocido, muy conocido este versículo. Dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Esto está en lenguaje actual. Al contrario, cambien de manera de ser y cambien de manera de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dice, ya no vivan como vive el mundo. Al contrario del mundo. ¿Cómo tenemos que vivir? Al contrario del mundo. Si yo estoy viviendo igual que el mundo, quiere decir que estoy agradando y haciendo lo que el mundo quiere que haga. Lo que el mundo quiere que haga es contrario a lo que Dios quiere que yo haga. Dice, ya no vivan como vive todo el mundo, sino al contrario. Cambien la manera de ser. Decir al de al lado, cambia. En el libro de Isaías, hay un versículo muy particular. En Isaías, capítulo 5, versículo 10. Dice, ay, diga Dios diga, ay, es porque se te viene una malaria encima. Ay, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y etcétera, etcétera. Ay, esos ay de Dios implican que se le viene una maldición encima. Ay, de los que llaman bueno a lo que es malo y lo que le llaman malo a lo que es bueno. Y díganme si el mundo no vive así. Los conceptos de allá afuera están torcidos. Dicen, no. Y ahora si estamos hablando del aborto que está, se está luchando por ese tema. ¿Cuántos están orando para que esa ley no salga y se cancele? Se cancele. Todo lo llaman, todo está al revés. Le dicen, no te cases, juntate nomás. No asumas compromisos. Si se aman, van a estar toda la vida. ¿Escucharon eso alguna vez? Ni que hablar con respecto a las, en el área sexual. Ni que hablar en el área de la economía, de la honestidad, de la ética. ¿Para qué vas a ser honesto? Te van a pasar por arriba. No seas tonto para trabajar tanto. Anda, marca tu tarjeta y borrate, hace algo. Todo lo contrario. La ética está al revés, no existe. No se considera. Se considera que una persona es tonto porque es ético, porque es respetuoso. Necesitamos ponernos a la luz de Dios. Decirle, Señor, ¿qué cosas de mis pensamientos están en contra de tu palabra y de tu voluntad? Si entramos en el área de la familia, ¿cuántas cosas hay que cambiar? En el área de un matrimonio, ¿cómo hay que cambiar los conceptos? El concepto del respeto, el concepto de la santidad, el concepto de cómo tratar, de cómo respetar, de cómo honrar. Tanto los cónyuges, los hijos con los padres y los padres con los hijos también tenemos que aprender a respetar. ¿Cuántas cosas que hay que acomodar acá adentro? ¿Cuántas cosas tenemos que cambiar? ¿Cuántos están dispuestos a reacomodar cosas adentro de nosotros? ¿Cuántas cosas se tienen que purificar adentro de nosotros? ¿Cuántas cosas incorrectas habrás visto con tus ojos y quedaron almacenadas acá? Fotos en tu imaginación y en tus recuerdos de todos los colores. Fotos inmorales, fotos de temores, recuerdos de violencias y te quedan acá. Y en base a esas imágenes y a esos recuerdos, es como tu forma de pensar también es dirigida. Si tuviste abusos físicos, verbales, tu autoestima está deteriorada, está rota. Vas a tener un sistema de pensamientos de temor, de imposibilidades, de fracaso. Y Dios quiere que cambiemos todo nuestro interior, nuestra manera de pensar. Si la palabra no vivan, no se conformen a este siglo, no vivan como vive la gente del mundo, sino renuévense, cambien su manera de pensar. Y de esa manera, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, alineamos nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestras prioridades, nuestros sentimientos. Todo se va cambiando y se va alineando con Dios. Cuando se alinea con Dios, empezamos a caminar, dice, y a conocer cuál es la voluntad de Dios que es agradable, buena y perfecta. La mente hay que cuidarla, a la mente hay que administrar lo que nosotros tenemos en la mente. La mente no es campo de nadie, donde cualquiera me pone basura, cualquiera viene y me habla lo que quiere, me trae un concepto equivocado, cualquiera viene y me pone valores inmorales en lo que estoy mirando, en la tele, en Netflix, en lo que sea. No, 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 no. Tu cabeza tiene que ser administrada. Lo que vos ves son los valores que vas adquiriendo. Los que vos mirás son los valores que se te están imprimiendo adentro tuyo. Necesitamos saber administrar nuestros pensamientos. Nuestra cabeza, nuestra mente no es un basurero. ¿Cuántos me dicen amén? El diablo no tiene que venir a poner lo que quiere adentro de nosotros Porque hace una linda película, porque hacen una linda serie Eso no implica de que van a venir y yo me la voy a comer entera Y me va a quedar acá los conceptos equivocados e erróneos que me lo quieran poner Tenemos que saber administrar ¿Cuántos me dicen amén? Por ahí estoy mirando una serie, estoy mirando una película Y disierno en algún momento valores Disierno algún concepto, disierno que hay algo de ocultismo dando vuelta En el momento reprendo Señor la sangre de Cristo sobre mis pensamientos En el momento Hay que aprender a administrar los pensamientos Hay que saber administrar lo que vemos porque eso se viene a almacenar acá ¿Cuántos me dicen amén? La mente es un campo de guerra espiritual El diablo trabaja en nuestra mente Tratando de incorporarnos cosas, incorporarnos imágenes Incorporarnos valores para seducirnos Desenfocarnos para cambiar Él pelea también para cambiar nuestra manera de pensar Él también está peleando por nuestra mente ¿Cuántos me dicen amén? El diablo pelea por nuestra mente El diablo quiere subyugarnos con nuestros pensamientos Él quiere atarnos con los pensamientos Nosotros tenemos que pelear por nuestra mente Que tener una mente sana y renovada ¿Cuántos me dicen amén? Necesitamos pelearla en guerra espiritual Me van a decir Pero pastora que me tengo que reprender Y mira si hace falta reprendete Si hace falta reprendete Si por momentos tenés pensamientos ¿Qué sé yo? De tormento, de miedo Tenés imágenes de fracaso Te empiezan a invadir pensamientos de miedo Si por ahí te empiezan a perseguir pensamientos De tentaciones Si te empiezan a perseguir pensamientos o imágenes A veces ni siquiera es un pensamiento A veces son imágenes Flash, flash Que te pasan por acá Si hace falta ponerte la mano en la cabeza Y con la autoridad del cielo Te reprendes a esos demonios Que están queriendo tomar tu mente ¿Cuántos lo van a hacer? Pero tenemos que aprender a cuidar nuestra mente Tenemos que aprender a hacer guerra espiritual Por nuestra mente A veces te ataca cuando estás durmiendo Con sueños Y vos te das cuenta que no vienen de vos Que no son tuyos Entonces si no son tuyos ¿Quiénes te anduvieron visitando a la noche? Reprendes a esos demonios Y batallá en guerra espiritual También por tu mente Nosotros tenemos que entender Que el diablo pelea por nuestra mente Nuestra mente es un campo de guerra espiritual Aprendamos a ser guardianes Aprendamos a ser guardianes De nuestra mente De nuestros pensamientos Acuérdense que los pensamientos se forman La mayoría de ellos se forman Por una sensación Por una percepción O por una imagen Tenemos que cuidar ser guardianes Saber administrarla Saber qué darle de Con qué alimentarla Cómo administro mi mente Cuando te está viniendo Cuando te está viniendo Un sentimiento raro De temor De miedo De angustia De llanto De frustración De lo que sea Cuando te está queriendo invadir Un sentimiento Automáticamente Administra tus pensamientos Y si son pensamientos De angustia Decir Guardo mis pensamientos En el gozo de Dios Si son de miedo Guardo mis pensamientos En la fe Y en la seguridad Y en la protección De Cristo Y si hace falta Te pones a leer El Salmo 91 El Salmo 23 Y vas a ver Que no te va a durar Más de dos minutos Esa sensación Que se te va a ir Porque hay que Administrar Los pensamientos Y te vuelvo A repetir Esto quiero Que te quede Adentro del corazón En esta noche Aprende A guardar Tu mente En guerra espiritual Si hace falta Aplicando el poder Del pacto De la sangre De Cristo Sobre tu vida Es un campo De guerra espiritual La mente Es un campo De batalla Espiritual El diablo Pelea por tus pensamientos Trata de Emugrecerte Trata de Subyugarte De sacarte De desenfocarte De ponerte Dudas De ponerte Un montón De cosas El pelea por nuestra mente Pero nosotros La vamos a guardar Con la sangre De Cristo Y con guerra espiritual ¿Cuántos me dicen ¿Cuántos me dicen Amén? Dale un buen Aplauso Señor Aleluya Fíjense Fíjense Segunda de Corintios Capítulo 10 Versículo 4 ¿Por qué les digo yo Que los pensamientos Se hacen con guerra espiritual? Dice Porque las armas De nuestras milicias No son carnales Sino son poderosas En Dios ¿Para qué? Escuchen Para la destrucción De fortalezas Está hablando De fortalezas mentales Derribando argumentos Derribando toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia de Cristo Quiere decir Que las armas espirituales De la guerra espiritual También hace Nos da poder Y nos da influencia Para que nosotros Sepamos hacer Guerra espiritual Por los argumentos Por la altivez Por la incredulidad De hacer guerra espiritual Por los pensamientos ¿Cuántos me entienden esto Y me dicen amén? Amén Y el Señor nos dice En Romanos 12 Que tenemos que Renovar nuestra mente Tenemos que cambiar Nuestro sistema De pensamientos No nos podemos quedar De cómo vinimos Del mundo Tenemos La primer fuente Para cambiar Nuestros pensamientos Por supuesto Es la palabra de Dios Si vos no lees La Biblia Esta Biblia Decirle al lado Mejor si usas La de papel Amén Amén El iPad Los celulares Son muy prácticos Pero no te sirven Para estudiar La Biblia ¿Cuántos me dicen Amén Pastor? Amén Todos tienen Sus Biblias Acá A ver Levanten Aunque no la tengas Acá Pero la tenés En tu casa Háganme así Amén Aleluya Sí Señor Gloria a Dios Todas las manos Las tenés que leer Decirle al de al lado La tenés que leer Léela Agarra el Nuevo Testamento Ponete a leer Marca Subraya Lo que te habla Lo que Dios te quiere mostrar Ese día Y eso va a ir Metiéndose Adentro tuyo Y te va a ir Mostrando Los valores Y las enseñanzas De Dios Necesitamos Meternos En la palabra de Dios Necesitamos leerla Necesitamos estudiarla Y necesitamos Confesarla Necesitamos Declarar La palabra Cuando terminás De leer la Biblia Declarala Léela en voz alta Decirle mente Escucha Lo que estoy leyendo También Ustedes saben Que lo que entra A nosotros Entra por lo que leemos Y entra por lo que Escuchamos Y aunque estés Escuchando Tu propia voz Se está Incorporando Adentro tuyo Lo que estás Escuchando ¿Cuánto me entienden Y me dicen amén? Entonces también Hay que leerla En voz alta Hay que meditarla Hay que pensarla Aleluya Hay que aprender A escuchar A Dios En Filipenses 4 Versículos 6 Al 8 En los versículos 6 y 7 Dice Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acciones De gracia Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros Pensamientos En Cristo Jesús ¿Cómo hago yo Para guardar Mis pensamientos En Cristo Jesús? Dice Con toda oración Y ruego En el Espíritu Santo ¿Cuántos quieren cambiar? De nuevo les digo Bien Te hago la segunda pregunta ¿Cuánto tiempo Orás? ¿Cuánto tiempo Te expones A la presencia De Dios? Si vos Orás Lo suficiente Y con el corazón Abierto a Dios Dice que Él va a guardar Nuestros pensamientos Y yo ¿Cómo empecé La prédica? Diciéndole Que tenemos Que aprender A ser Guardianes De nuestros pensamientos Y Él dice Que va a guardar Nuestros pensamientos En la oración ¿Cuántos me dicen Tengo que orar más? Si hay inquietudes Escuchame bien Si hay inquietudes Si hay temores Si hay miedo Si hay fracasos Si hay frustraciones Si hay así como Una inseguridad Si hay todas Esas sensaciones Tus pensamientos Necesitan recibir La paz de Dios Vos estás Necesitando Recibir La paz Que viene de Dios ¿Y cómo la recibís? Por la palabra Por las promesas Que vas a leer Y por la oración Algunos queremos Ser transformados Cambiar Tener una vida De victoria Ser llenos de unción Tener mucho poder Pero no se exponen Al cambio De nuestros pensamientos No podemos seguir Razonando Como razonábamos antes No podemos seguir Con los argumentos Que teníamos antes En el mundo Todo tiene que cambiar Adentro de nosotros Y si vos decís Todavía me falta Cambiar mucho Exponete al cambio Por la palabra Por la oración Vos me decís Que tiene que ver Pero el congregarte Constantemente En la iglesia Sin fluctuar Te va a ayudar A cambiar tu vida Estar en el ambiente De Dios Te cambia Los pensamientos Los que escuchas Los que escuchas El adorar El orar El ver El oír Una palabra Una prédica Todo te va cambiando Adentro Y te va transformando Tus pensamientos Y te va metiendo Te va encauzando En la voluntad De Dios Para que seas Una persona Victoriosa ¿Cuántos me entienden Y me dicen amén? Y después Tenemos que aprender A dirigir Nuestros pensamientos Vamos a leer Filipenses 4.8 Antes de terminar Filipenses 4.8 Por lo demás Hermanos Todo lo que es Verdadero Lo honesto Lo justo Lo puro Lo amable Lo que es de buen nombre Si hay alguna virtud Si hay algo Digno de alabanza En esto pensad Me tengo que volver Una persona Una autómata Tengo que decir Y pensar Todo lo que tengo Que pensar No, no Te sales solo Vos te acostumbras Te empezás a guardar Empezás a mirar Empezás a observar Lo que mirás Empezás a cuidar Lo que oís Empezás a cuidar Lo que hablas Tenés más palabra De Dios Te pones a orar mucho Te congregás Constantemente Y vas a ver Que solo Te vas a dar cuenta Que hay conversaciones Que te hicieron mal Te dejaron una carga Te dejaron una amargura Te sacaron la fe Hay personas Que te chupan Parece La unción Te dejaron mal Vos te vas a dar cuenta Que no fue bueno Lo que hablaron Que no fue bueno Lo que vieron Que no fue bueno Lo que compartieron Y solo te vas a dar cuenta Cuán perjudicial te es Y empezás a tomar Las decisiones correctas Para que eso no te pase más Tenemos que aprender A dirigir Lo que estamos pensando No dejes tu cabeza Volando a la nada Tu cabeza es terreno De guerra espiritual De batalla La tenemos que aprender A guardar Tenemos que ser guardianes De nuestros pensamientos Aprender a orar Por nuestros pensamientos Y hacer guerra espiritual Si es necesario Por tus pensamientos Amén En Isaías Capítulo 26 Versículo 3 Dice la palabra Tú guardarás En completa paz A aquel Cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Si vos dejas De confiar en Dios Tus pensamientos Se van a disparar Para cualquier lado Para la enfermedad Para el miedo Para la depresión Para la angustia Para las malas decisiones Para la tentación Para el pecado Si vos empezás A dudar de Dios Tus pensamientos Se disparan Para cualquier lado Pero si tus pensamientos Dice Perseveran en Dios Se guardan en Dios Permanecen en Dios En su voluntad En su palabra En su santidad En buscar su presencia Si tus pensamientos Perseveran en Dios Dice que Él te va a guardar En completa paz Si tenés falta De paz En tu vida Si andás angustiada O angustiado Si andás ansioso Si andás nerviosa Nervioso Si andás con ansiolíticos Si andás con insomnios Si andás con nerviosismos Si tu problema Neurológico Es afectado Si tenés A lo mejor Hasta problemas Psicosomáticos Enfermedades Psicosomáticas En tu cuerpo Es porque te está faltando La paz de Dios Dice Dios Te guardará En completa Paz A aquellos Cuyos pensamientos Perseveran Diga conmigo fuerte Perseveran En Dios No que un día crees Mañana no crees Hoy domingo Salís lleno de fe El domingo que viene No tenés ganas De venir a nada De aquellos En cuyos pensamientos Perseveran En Dios Se mantienen En Dios Porque confían En Dios Porque saben En quien están Confiando Ellos van a tener Completa paz En sus vidas Necesitamos Vivir en esa paz Meternos en esa paz Recibir la unción Recibir la victoria Del Señor Pero todo eso Necesita un proceso De cambio De pensamientos Según la palabra De Dios ¿Cuántos quieren En ese cambio? Pónganse de pie Por favor Y vamos a orar Pónganse de pie Pónganse de pie Pónganse de pie Pónganse de pie